Por fin vas a aprender a imprimir de una vez. Soy Martín Cipoleta y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo trazar tus planos, cómo sacarlos ya sea PDF o directamente a una impresora en ZWCAD. Y si utilizas otro programa de CAD, te va a servir también. Pero al final te voy a enseñar una herramienta inteligente para imprimir que tiene ZWCAD, que créeme, es una locura. No vamos a dar más vueltas y vamos... ...al lío. Aquí lo primero que he hecho ha sido abrir este dibujo y vamos a ver cómo imprimir, cómo trazar para que salga un plano como este. Primero tenemos que saber qué método vamos a utilizar para imprimir. Y vamos a utilizar plumillas.ctb, que son el tipo de plumillas que nos van a servir para imprimir por colores. Por eso cada tipo de elemento va a estar en un color diferente. O lo que es lo mismo, va a estar en una capa y esa capa va a estar en un color diferente. Antes que nada, cuando tengas tu vivienda hecha o tu proyecto hecho, ya sea de arquitectura o de ingeniería, lo que vas a hacer va a ser escribir CA para abrir las capas o LA si lo tienes en inglés. Como puedes ver, yo aquí tengo arista, arista 2, barandilla, carpintería, carpintería 2, discontinua, mobiliario, mobiliario 2... Esto de poner el 2 es para darle una pequeña diferencia a la hora de imprimir y que el plano quede mucho mejor. Pero no es obligatorio. Lo que sí que te recomiendo siempre es que tengas cada tipo de elemento puesto en una capa diferente. Y ahora vamos a ver qué tenemos aquí, como ya explicamos. Y ahora vamos a ver qué tenemos aquí. Además de estar activas y estar utilizadas todas las capas para que se vean en mi plano, podemos ver aquí que tenemos la lista de colores. Cada capa, como puedes ver, yo la tengo en un color diferente. Solo las tengo en el mismo color siempre y cuando se vaya a imprimir igual que otra. Que quiero que tenga la misma valoración de línea. Por ejemplo, si voy a imprimir a una escala de grises y quiero que esta capa de carpintería 2, que está en el color 251, que es un gris, y quiero que se imprima así a un grosor determinado, esta capa, que es de mobiliario 2, que lo tengo exactamente igual, se me va a imprimir con el mismo grosor y el mismo tipo de gris. En este caso, yo quiero que sea así, por lo tanto, lo he puesto igual. El tipo de línea lo vamos a poner aquí directamente y después el grosor de línea, como hemos dicho, bien podemos ponerlo aquí por capas o si no, podemos ponerlo directamente a la hora de trazar. ¿Por qué prefiero ponerlo a la hora de trazar en lugar de ponerlo aquí? Porque aquí podríamos decir, la arista, vamos a ponerle el grosor 0,09, por ejemplo. Le damos a aceptar y ya se queda 0,09 milímetros. Pero, ¿cuál es el problema? Que si lo hacemos así, esta capa, lo pongamos a la escala que lo pongamos, va a tener 0,09. Por lo tanto, si hacemos un plano 1,50, va a tener exactamente el mismo grosor que un plano A1,250. Y en ciertos casos puede ser muy molesto, ya que si las líneas son muy gruesas, a una escala que el plano se vea más pequeño, se va a ver un borrón totalmente. Así que lo que haremos será tener unas plumillas para un rango de escalas y otras plumillas para otro rango de escalas. Y de esta forma van a salir siempre tus dibujos perfectos. La transparencia te recomiendo que lo dejes en 0 y el resto lo vamos a dejar igual, a menos que quieras que una línea no se trace. Es decir, que no salga en tu plano. En mi caso, yo tengo aquí puesto esta capa que es VM, que es para ventanas múltiples, para cuando vayamos después a poner el plano. Tengo puesto que no se imprima. Como puedes ver aquí, sale una cruz. ¿Por qué creo que es necesaria esta capa? Porque es la que nos va a ayudar a poner las diferentes vistas dentro de nuestro plano y si después se imprimiera, saldría un recuadro alrededor negro o el color que lo pongamos, pero en este caso no me interesa que salga. Así que lo tengo en no imprimir. Si alguna vez vas a imprimir y tu línea no sale, fíjate que la parte esta donde están las impresoras, no salga una cruz al lado. Que salga que se pueda trazar. Porque suele ser el error más común. Voy a cerrar las capas y vamos a imprimir desde el espacio de presentación o layout. Así que primero voy a hacer clic aquí donde pone presentación 1 y ya estoy en el espacio de presentación. Como configuramos en el vídeo de cómo configurar ZWCAD, está puesto para que no me aparezca la hoja y yo poner la hoja del tamaño que yo quiera. E incluso si quiero montar tres planos aquí, puedo hacerlo sin necesidad de montar tres presentaciones. En mi caso lo que voy a hacer va a ser poner estas plantas de modelo, vamos a hacer tres planos diferentes y que estén en una 3. Y las vamos a poner a escala 1.50. Así que me vengo a presentación otra vez y lo primero que voy a hacer va a ser escribir REC para hacer un rectángulo y que tenga el tamaño de una 3. Acepto, pongo el punto base y ahora voy a escribir 420, le doy al tabulador y escribo 297 y le doy al tabulador otra vez. Ahora está aquí pequeño, pero hago doble clic con la rueda del ratón y ya estoy cerca. Puedo ver aquí arriba que lo he puesto en otra capa, simplemente abro y lo voy a poner en la capa 0, en este caso, para que esté el marco del plano. Si te preguntas por qué he puesto el DIN A3 en milímetros, es porque en el espacio de presentación siempre vamos a dibujar en milímetros. Porque a la hora de imprimir, vamos a ver, cuando pone aquí escala de trazado, esto lo veremos en un momentito, podemos ver que pone milímetros o pulgadas. Solo nos deja elegir una de las dos, así que vamos a dibujar en milímetros, porque yo en pulgadas no dibujo. Una vez tengo este plano, lo que voy a hacer va a ser darle un margen. Voy a escribir DF para hacer un desfase o la O si lo tienes en inglés. Y voy a hacer un desfase, por ejemplo, de 5 milímetros. Escribo 5, hago clic y ahí pongo hacia adentro. Y así ya cuando vaya a imprimir, por lo menos tengo un margen. Aquí podríamos poner el cajetín, podríamos poner lo que quisiéramos. Pero nos vamos a centrar en imprimir para que el plano salga bien. Importante, venirnos aquí arriba, bajar y ponerlo en la capa de Vmult o ventana múltiple. Te aconsejo que te la crees, simplemente abre las capas, le vas a dar a este botón de aquí y vas a poner el nombre. Por ejemplo, aquí está la capa 1. Podrías seleccionarla y ponerle Vmúltiple o Vmult. Le pones el color que quieras. Esto da igual, simplemente es para que lo veas y te vas a venir al final y tienes que acordarte de aquí de quitar la impresora para que aparezca la cruz. Una vez tengas eso, perfecto. Voy a eliminarla y voy a volver. Ahora sí, voy a escribir Vm o Mv, si lo tienes en inglés. Voy a aceptar y aquí las ventanas múltiples se pueden hacer de muchísimas formas. Podemos hacerlas poligonales o seleccionar un polígono e incluso podemos hacer dos, tres o cuatro juntas según nosotros pongamos, si las queremos horizontales, verticales o en un cuadrado. Por ahora, lo que vamos a hacer va a ser hacer una simple. Para hacer una ventana simple vamos a hacer un clic para que la veas bien. No voy a hacerla aquí arriba, voy a hacerla desde aquí y voy a venirme hasta aquí y hago otro clic. Una vez haces esto en tu ventana se van a poner todos los dibujos que tú tengas. Pero esto no está a escala, esto no termina aquí. Como no está a escala, lo que tenemos que hacer es escalarlo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Tenemos diferentes formas, pero la más fácil es hacer doble clic fuera para salir o si no, directamente lo que puedes hacer es darle a este botón de aquí y sale automáticamente de la ventana. Ahora la vamos a seleccionar y desde este pinzamiento vamos a hacer clic y vamos a elegir las escalas que configuramos en el vídeo de cómo configurar ZWK que te recomiendo que lo veas si no lo has visto. Y te lo voy a dejar aquí arriba y también te lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Vamos a hacer clic en 1.50 y ya tenemos puesta la escala 1.50. Ahora simplemente tenemos que mover esta ventana para que nos entre la vivienda y seleccionaremos y desde estos puntos de las esquinas haremos la ventana más grande o más pequeña. En este caso lo voy a hacer más pequeña y lo voy a traer hasta aquí y voy a imprimir esta parte. Selecciono, la voy a centrar un poco, voy a subirlo y aquí abajo le voy a poner un texto y voy a poner planta baja porque esto es la planta baja. Así que escribo la T de texto, DT si lo tienes en inglés, punto inicial, la altura recordemos que está en milímetros por lo tanto lo que voy a hacer va a ser poner 3.5 milímetros de alto, la rotación 0 y ahora voy a poner aquí planta baja. Hago clic fuera, escape y ya está aceptado. Voy a seleccionarlo y antes que nada lo voy a cambiar de capa porque si no no se me va a imprimir. Así que por ahora lo voy a poner en la capa 0 y así que sé que se imprime. Lo selecciono, le voy a dar a control 1 para abrir las propiedades y aquí en justificar voy a poner derecha. ¿Por qué pongo derecha? Porque ahora el texto lo voy a mover y lo voy a poner alineado aquí. Entonces cuando ponga planta primera quiero que se vaya hacia la izquierda y no que se me mueva hacia la derecha. Quiero que siempre quede alineado a esta parte. Podría seleccionarlo y poner el texto un poquito más grande. Por ejemplo voy a poner 5 para que tenga 5 milímetros de alto que puede ser bastante grande pero así lo vamos a ver bien. Voy a cerrar las propiedades y ahora vamos con lo interesante. Vamos a escribir prep página y si lo tienes en inglés vas a escribir page setup. Aceptamos y aquí lo que vamos a hacer va a ser darle a nuevo. Vamos a crear un nuevo estilo. A la nueva configuración le vas a poner un nombre. En este caso voy a poner Martín. Ponle tu nombre si quieres. Le vamos a dar a aceptar y se te va a abrir esta configuración de página. Lo primero que vamos a hacer va a ser venirnos aquí impresora plotter y vamos a poner DWG tu PDF ya que los planos los vamos a sacar a PDF y después ya imprimiremos. Una vez hacemos esto ya nos da muchas más opciones de papel que si vas a darle antes de hacer esto vas a ver que no tienes tantas. Te saldrán todas estas en DWG tu PDF. Como estamos haciendo un A3 voy a poner ISO Full Blade A3 y voy a poner 420 x 297 milímetros para que esté en horizontal. ¿Por qué he puesto ISO Full Blade? Porque en el resto por ejemplo en el ISO A3 nos trae márgenes y yo no quiero que traiga márgenes quiero que saca exactamente lo que yo he dibujado y no quiero que me recorte nada. Por lo tanto pongo este. Esto funciona para el A3 para el A1 para el A0 y para el que quieras. Ahora como voy a imprimir en lugar de poner presentación extensión o lo que sea ponemos ventana le vamos a dar a seleccionar área de impresión y vamos a seleccionar este A3 primero hacemos clic en una esquina aquí abajo y ahora hacemos clic en la otra esquina que sería aquí arriba. Una vez lo tenemos ya está. Dejamos centrar en papel y muy importante que no ponga ajustar a papel tiene que estar 1-1 un milímetro igual una unidad porque es como estamos dibujando aquí en espacio de presentación estamos dibujando en milímetros por lo tanto tiene que poner 1-1 no ajustes a papel porque si no la escala se te va a ir y obviamente en un plano esto nunca es buena idea. Ahora aquí en tabla de estilo de trazados lo que vamos a hacer va a ser darle a nuevo porque la tabla de estilo de trazado va a ser la que haga que nosotros saquemos un plano mejor o peor por lo tanto le damos a nuevo vamos a crear una desde el inicio siguiente vamos a ponerle un nombre por ejemplo curso ZWK siguiente finalizar y ya tenemos la tabla de trazado aquí puesta todavía no la vamos a modificar ahora la modificamos en un momento vamos a dejar activado visualizar estilo de trazado esto nos interesa ya que de esta forma en el espacio de presentación vamos a ver cómo queda nuestro plano sin necesidad de lanzarlo e incluso podemos ver rápidamente si hay una línea que no está en una capa o no sale impresa las opciones de trazado las vamos a dejar así si quieres imprimir transparencia puedes darle aquí pero yo no te recomiendo te recomiendo que directamente pongas un color más flojito a menos que sea estrictamente necesario no te recomiendo que imprimas transparencias la orientación del dibujo podemos ponerla en vertical o apaisado la vamos a dejar en apaisado porque está en horizontal y vamos a darle a aceptar una vez tenemos esto le damos a definir actual y ya puedes ver que pone presentación 1 martín o en tu caso pondrá el nombre que tú le has puesto vamos a darle a aceptar y ahora vamos a lo interesante vamos a las plumillas así que antes de seguir te suscribes y ahora que ya te has suscrito vamos a abrir las capas escribimos ca o la si lo tienes en inglés y una vez lo hagas vas a moverlo aquí por ejemplo a la izquierda para que no te moleste y lo vas a poner un poquito más pequeño y tienes que tener en cuenta que tienes que ver tanto el nombre como el color el resto no te interesa ahora que lo tenemos aquí organizado le vamos a dar a control p para abrir esta ventana de trazado he movido aquí a la derecha las capas para que veamos el nombre y el color y aquí vemos ya que la configuración de página es la que hemos puesto dwg tu pdf el iso full bled a3 y también tenemos el área de impresión seleccionada y el resto de cosas configuradas exceptuando el estilo de trazado que solo lo hemos creado si quisieras cambiar al área de impresión siempre puedes hacer clic aquí y volver a seleccionar tu área de impresión por ahora lo único que tenemos que hacer es venirnos aquí arriba y darle a modificar por defecto se te abre la vista de formulario que es lo que queremos y aquí lo que vamos a seleccionar es cada uno de estos colores de aquí de las capas y aquí a la derecha le daremos todas las características que nosotros queramos que tenga de salida por ejemplo el color si queremos que tenga un color específico que sí que lo vamos a querer y aquí le daremos un grosor son las únicas dos cosas que le vamos a dar por ahora después tienes un montón de cosas más que puedes elegir por ejemplo cambiar el tipo de línea etcétera pero nos vamos a centrar en el color y en el grosor de salida algo muy interesante que puedes hacer es hacerte una lista con todas estas capas y ordenarlas de mayor grosor a menor grosor y así puedes saber cuál es más importante que otra vamos a ir capa por capa mirando el color que tiene aquí y buscándolo en esta lista y le vamos a dar una propiedad de salida para que después nos quede bien el plano vamos a empezar por la capa de arista y vemos que tenemos arista y arista 2 por lo tanto la arista 2 es un poquito más finita en este caso la capa de arista tiene el verde que el verde es el color 3 tienes que saber que del 1 al 7 son colores con nombre en este caso serían rojo amarillo verde cian azul magenta y negro o blanco según tengas el fondo en blanco o lo tengas en negro en espacio de modelo y esos son los nombres que te saldrían aquí en las capas primero empezamos con el verde que es la arista y vamos a venirnos aquí a color y le vamos a poner negro ahora nos venimos a grosor de línea y para una escala 1.50 le podemos poner un grosor de línea de 0.1 en el caso de que después nos saliera bien ya sea por la impresora o porque quieres que salga diferente puedes venir y cambiarlo la clave está en ir haciendo diferentes pruebas hasta que tengas el estilo de impresión perfecto el que a ti te gusta ahora nos vamos a arista 2 que es el color 82 vamos a bajar lo selecciono voy a poner negro también pero en este caso el grosor de línea voy a poner 0.09 que sea un poquito menos grueso el siguiente es el azul como pone el nombre es este de aquí arriba es el color 5 y lo vamos a poner para la barandilla vamos a poner también un negro pero en este caso vamos a poner un negro muy fino vamos a poner un 0.00 esto si tienes una impresora que no imprime muy bien a lo mejor no te sale sobre todo si utilizas grises muy finos pero todo es probarlo vamos a irnos a la carpintería que es el rojo que es el color 1 vamos a poner también que sea negro y que tenga un grosor por ejemplo de 0.05 en el caso de que después lo tuviéramos que cambiar te recuerdo que no hay problema vamos a hacer la prueba carpintería 2 es 251 me vengo abajo del todo 251 en este caso voy a poner usar color es decir usar el mismo color que es el 251 y el grosor de línea voy a poner 0.00 para que salga fino vamos a irnos a la discontinua que es el color 8 lo tenemos aquí arriba usar color de objeto y el grosor de línea vamos a poner por ejemplo un 0.05 mobiliario es el magenta que es el color 6 vamos a ponerlo en negro y vamos a ponerlo finito mobiliario 2 es el 251 ya lo hemos cambiado con la carpintería así que no hace falta los niveles es el 154 en este caso no tengo ninguno puesto pero a mí me gusta marcarlos con color así que lo dejaría en 154 con color pero eso sí lo pondría fino fino para que no molestara proyección es el 9 en el caso de este color que es muy fino siempre se puede poner en 0.05 para que salga en todas las impresoras por ahora lo voy a poner así y vamos a ver cómo sale ya que en el pdf suele salir bastante bien sanitarios es magenta ya lo hemos puesto como mobiliario sanitarios 2 ya lo tenemos también la sección es el blanco es decir el color 7 blanco o negro blanco que si lo obtienes en el espacio modelo negro te saldrá el color blanco en lugar de negro pero aquí te sale así como color 7 y en negro pero tienes que saber que es este vamos a poner usar color o directamente lo ponemos en negro y el grosor de línea como es una sección y queremos que sea un poquito más fuerte si le hemos puesto 0.1 a las aristas le podemos poner por ejemplo 0.18 incluso aquí podríamos hacer dos tipos de secciones para remarcar las cosas que son más importantes que las otras aquí tenemos unos sombreados que es el 254 ponemos usar color y vamos a poner 0.00 aunque suelen ser sombreados sólidos los que he puesto pero si no que salga así y ya está el siguiente es 253 lo mismo usar color 0.00 la vegetación está en 97 que es el color de fuera de la vegetación voy a poner aquí seleccionar color y aquí puedo irme al color índice color verdadero o libro de colores en este caso me voy a venir a color verdadero y voy a poner un verde pero que esté un poco desaturado así es un verde muy sutil le doy a aceptar y ahora me voy a vegetación 2 que es 175 que lo tengo por aquí abajo color y por ejemplo puedo darle a seleccionar color y en este caso como he puesto el verde alrededor que sé que es el de fuera el de dentro puedo ponerlo por ejemplo en un gris bastante clarito lo voy a poner en 253 si quisiera ponerlo en un verde podría ponerlo en un verde también aceptar grosor de línea 0.00 aquí abajo en el 97 no había cambiado el grosor de línea así que lo voy a cambiar voy a poner 0.05 para que salga un poquito más grueso lo de fuera y la ventana múltiple como no sale no me importa lo voy a dejar así le voy a dar a aceptar y aquí tengo que darle a aplicar a presentación y ahora sí en lugar de darle a aceptar para que salga te voy a enseñar lo que hemos puesto antes y ahora imprimiremos le doy a cancelar ya puedo cerrar las capas y ahora sí voy a entrar adentro de esta ventana hago doble clic y voy a escribir rg para regenerar o re si lo tienes en inglés y automáticamente ya puedo hacer doble clic fuera para salir aquí ya me salen las plumillas como las he puesto y como se va a imprimir ya puedo ver los grosores y puedo ver fácilmente si necesito ponerle más grosor a algo o menos grosor por ejemplo aquí lo que es el sanitario o mobiliario o incluso el contorno de las personas podría ponerlo un poquito más grueso así que voy a abrir las capas para tenerlo aquí y saber qué color es le doy a control p voy a darle a modificar y aquí tenemos que mobiliario y los sanitarios es magenta y en este caso las personas también están puestas como mobiliario no tengo una capa de personas pero podría haber puesto una capa aparte voy a ir al magenta y en lugar de 0,0 voy a poner 0,05 le doy a aceptar aplicar voy a cerrarlo cierro aquí y ahora entro en la ventana con doble clic rg para regenerar o re y ya puedo salir si no quisieras por ejemplo que te pasara esto que te puede pasar que no queremos que nos pase lo que puedes hacer una vez pongas tu escala puedes entrar a tu ventana gráfica y aquí abajo a la derecha vas a darle a este candado y de esta forma ya se bloquea y por más que vayas para atrás o para adelante tu escala no se va a ir ahora sí voy a salir con doble clic fuera o desde el botón este de abajo que habíamos dicho y si me acerco ya puedo ver que esto tiene un grosor por fuera y por dentro tiene otro lo que hace que a la hora de sacar el plano quede bastante mejor si quisiera poner las plantas en otro grosor podría ponerlo incluso un color un poquito más fuerte que ahora lo vamos a poner y ya directamente vamos a sacar el plano le voy a dar a control p por última vez modificar la planta era el color 97 seleccionar color y voy a poner un color un poquito más fuerte pero más desaturado aceptar aceptar aplicar y ahora sí le voy a dar a aceptar se te va a abrir esta ventana simplemente aquí le pones el nombre que quieras por ejemplo yo aquí voy a poner vivienda entre medianeras planta baja le doy a guardar y después de pensar un momentito que no es mucho ya te saca el plano y si te acercas ya puedes ver que sale perfecto ya sale la planta que le he puesto esto un poquito más oscuro salen las líneas tanto de las personas como del mobiliario como tienen que salir para que salga un poquito mejor vemos aquí los sanitarios que sale la línea de fuera un poquito más gruesa lo vemos con las personas con la parte de la cocina la mesa con las líneas que están dentro de las sillas estos son los pequeños detalles que puedes ir poniendo y puedes ir trabajando para que cada vez tus planos queden mejor ponte una lista con la jerarquía de tus capas con tus colores y ponte como quieres que salgan tanto en grosor como en color y de esta forma te van a quedar los planos perfectos y no vas a perder mucho tiempo y puedes ver que sale súper bien y algo que te aconsejo es que primero me sigas y la segunda cosa que te aconsejo es que si vas a imprimir te asegures de que tus plumillas salen bien en la impresora en que lo vayas a hacer porque no todas imprimen igual y como te esperes a última hora puede ser que no tengas mucha suerte y no salga bien del todo porque no siempre sale como se ve en pantalla casi nunca y ahora vamos con la impresión que te he dicho antes la impresión inteligente de ZWCat lo primero que vamos a hacer va a ser pasar esto al espacio de modelo para tomarlo como referencia y saber que esto es una 3 ya que lo que no vamos a hacer es escalar el plano vamos a escalar los cajetines porque escalar el plano es un error vamos a poner este cajetín para que sea 1 a 3 a 1 a 50 y después pondremos la escala a la hora de imprimir allí para eso este truquito es muy bueno que es escribir cambiar espacio o ch space si lo tienes en inglés de change space aceptas y vamos a seleccionar todos los objetos que tenemos aquí en presentación que queremos pasar al espacio de modelo una vez lo tenemos aceptamos salimos de la ventana gráfica y ya podemos irnos a modelo nos vamos a modelo y aquí vemos que nuestra ventana ha quedado tal y como estaba en el plano lo que pasa que en este caso tenemos el dibujo pero no pasa nada vamos a moverlo un poco y vamos a adaptarla vamos a ponerlo así voy a eliminar esta parte de aquí para que no moleste y voy a moverlo un poquito hacia la izquierda para que quede así encuadrado voy a eliminar esta de aquí y esta de aquí también y lo que voy a hacer va a ser copiar esto con cp o con ceo si lo tienes en inglés voy a poner este punto base y voy a pegarlo aquí y voy a pegarlo por aquí ahora sí simplemente me quedaría cambiar el nombre poner aquí planta primera y aquí pondría planta cubierta y ya tendría digamos los tres planos puestos en el caso de que tuviera cajetines y tuviera un montón de cosas más con el nombre de la empresa con el nombre del plano con la escala etcétera podrías ponerlo aquí en este caso yo podría poner una escala gráfica podría poner escala 1.50 escrito para que se supiera que va a ser 1.50 podría poner un montón de cosas pero este vídeo no es para eso es para que aprendas imprimir y ya lo has hecho y este último truco es la guindita del pastel vamos a escribir smart plot y le vamos a dar a enter desde aquí puedes imprimir de muchas maneras por ejemplo puedes seleccionar una capa y decir que en esa capa van a estar todos los planos si tuvieras hecho los A3s en una capa destinada a eso para imprimir puedes poner capa y seleccionar la capa también podrías haber creado un bloque con estos marcos es decir el marco de impresión ya que con el smart plot es decir el trazado inteligente lo que vamos a hacer va a ser seleccionar un marco o 2 o 3 o 27 si quieres y decirle que detecte esos marcos y los va a imprimir todos a la vez por lo tanto podrías haber creado un bloque y decir quiero que este bloque aquí abajo se llame marco o se llame título o se llame cajetín y solo con esto todos los bloques que tengan estos nombres te los va a detectar como plano de salida si hubiéramos puesto capa se activa la parte de capa y es lo mismo si la capa se llama marco título o el nombre que quieras ponerle que puedes ponerlo aquí te va a detectar esa capa como marcos en este caso vamos a poner línea dispersión ya que nosotros hemos dibujado un rectángulo en la capa 0 y no me interesa que me seleccione la capa 0 de todos los objetos ahora podemos elegir si trazar directamente múltiples elementos de WG separados si queremos que no lo saquen otros de WG en DXF imprimir presentaciones existentes que si hacemos clic aquí podemos trazar por lotes esto es para imprimir en presentación que te recomiendo hacerlo ahí pero te estoy enseñando a imprimir en modelo por si imprimes tú en modelo de normal o trazar todos los dibujos que estén abiertos lo que voy a hacer va a ser imprimir directamente esto lo voy a dejar así trazar grosor de línea no voy a imprimir transparencia ni activar imprimir marca y ahora aquí vamos a darle imprimir dibujo seleccionar por lotes voy a hacer clic y voy a seleccionar esta parte de aquí este de aquí y este de abajo tienes que tener en cuenta que tienes que seleccionar el recuadro exterior acepto y ya veo aquí que pone seleccionar un dibujo 3 si yo le doy a resaltar me pone 1 2 y 3 porque este es el orden que está puesto voy a aceptar para ir atrás podríamos crear una configuración preestablecida no vale la que hemos creado antes pero lo vamos a hacer rápidamente nombre de dispositivo dwg tu pdf tamaño de papel como va a ser una 3 vamos a poner iso full bled a 3 voy a buscarlo por aquí 420 por 2 97 nombre de estilo de trazado voy a poner curso zw ya que es el estilo de trazado que acabamos de crear y queremos que salga así número de copias 1 trazado sombreado lo dejamos así y aquí está lo importante ajustar a papel no ¿por qué? porque como antes vamos a poner nosotros la escala ¿qué escala vamos a poner? 1.50 y como vamos a sacarlo en milímetros lo que tenemos que tener en cuenta es que un metro son mil milímetros por lo tanto si estos son 420 para que estén metros tenemos que dividirlo por mil así que una unidad en el plano de salida es decir un milímetro si estuviera a escala 1.1 sería 0,001 metro por lo tanto lo que tenemos que hacer aquí es dividir este número por mil si es la escala 1.50 al igual que cuando configuramos las escalas lo tenemos que poner aquí porque lo estamos haciendo en espacio de modelo en lugar de poner 1 igual 50 es 1 igual 50 partido mil que sería 0,050 y así tendríamos la escala 1.50 de salida ahora aquí a la derecha vemos que pone central trazado lo vamos a dejar así aunque ya está bien puesto autorotar y aquí vamos a elegir el orden en este caso vamos a poner de abajo arriba porque yo quiero que el primero sea la planta baja después venga la planta primera y después la planta cubierta podemos ir de izquierda a derecha de arriba a abajo de derecha a izquierda o de abajo a arriba en este caso de abajo a arriba y si quieres ver cómo va a salir le puedes dar otra vez a resaltar y ahora pone 1, 2 y 3 al revés en lugar de arriba a abajo porque va a salir primero este luego este y luego este de aquí vuelvo atrás aceptando y por último el prefijo al nombre va a ser vivienda entre medianeras en este caso le puedes poner el nombre que quieras de prefijo y la ruta de salida que va a ser donde se va a guardar lo voy a dejar aquí ya que es el escritorio aquí podríamos darle a previsualizar y se nos verían los tres planos cómo van a salir o directamente podemos darle a trazar y aquí ya me sale la planta baja que es la que acabamos de ver antes que lo hemos hecho la planta primera y aquí podemos ver también la diferencia de plumillas como queda bastante mejor y por último tenemos la planta de cubiertas que como puedes ver aquí tenemos una proyección que está muy lejos por lo tanto sale muy finito igual que esta parte de abajo y si te acercas se ve mejor como queda obviamente te recomiendo siempre imprimir en presentación por temas de escalas de letras de cajetines y demás pero si estás acostumbrado o acostumbrada a hacerlo en modelo esta herramienta es brutal o también como has visto puedes imprimir directamente por lotes desde presentación que también sirve simplemente montas cada presentación y después seleccionas todas las presentaciones y se imprime vamos a verlo rápidamente selecciono esta presentación con la tecla control y voy al lado y al lado y así ya he copiado dos veces la presentación voy a desbloquear desde aquí abajo la vista y voy a mover esto para que se vea esta planta ahora no me interesa poner el cajetín ni nada es simplemente para que veas cómo funciona y esta también voy a moverla para que se vea la planta cubierta si escribo smart plot y acepto puedo darle en lugar de imprimir directamente imprimir presentaciones existentes selecciono las tres le doy a aceptar y ya veo que pone selecciono un dibujo tres le doy a trazar y aquí ya salen los planos la planta baja la planta primera y la planta de cubiertas no sale el cajetín no salen los nombres porque no lo tenía puesto aquí pero para que veas que también puedes trazar desde presentación rápidamente con el smart plot te recuerdo que te puedes descargar ZWCat desde el enlace que te voy a dejar abajo en la descripción y en el comentario fijado y lo puedes probar gratis durante 30 días por supuesto por aquí te dejo un círculo para que hagas clic y te suscribas de una vez por todas para no perderte ningún vídeo y por aquí te voy a dejar la lista de reproducción de ZWCat y te voy a dejar también un vídeo que espero que te guste que te sirva y que aprendas mucho más nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!